Lo que podría hacer Daniel Marcelo Jacinto es priorizar educación y salud, alguna aposta por aquí, alguna escuela por allá, pero no le va a alcanzar para la gran infraestructura que es mejorar toda la red vial de la provincia de Trujillo, es imposible. Tampoco va a poder hacer ninguna obra enigmática, es imposible con 27 millones. Esta es la recomendación que hace el ex candidato a la alcaldía de Trujillo y economista Jorge Mendiola al electo alcalde Daniel Marcelo. Además le sugiere que desde ya realice las gestiones ante el Ministerio de Economía. Lo que él tiene que aprovechar es al máximo la relación y la buena voluntad que tiene la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros, los muni ejecutivos para que él pueda apalancar financiamiento para la ciudad de Trujillo, pero tiene que estar trabajando ahorita, ya. Él debería estar en el mes ahorita ya trabajando su planteamiento y su estrategia financiera para la ciudad de Trujillo. En otros temas, Mendiola exhortó a los congresistas fujimoristas a no perder el tiempo en visitas a su lideresa a la cárcel. Pidió que se pongan a legislar función para lo cual fueron elegidos. Lo que hay que entender y que por favor la población tenga muy en claro es que los señores congresistas, especialmente de Fuerza Popular, están confundiendo su rol. Ellos tienen el rol de representatividad, legislar y fiscalizar. De modo que cualquier preocupación que ellos tengan con su lideresa, hay que tener en cuenta que la señora Keiko Sofía Fujimori Guchi no es funcionaria pública, ha sido una excandidata como todos y por consiguiente como excandidato eres un ciudadano de a pie, común y corriente. No puede tener prerrogativas ni una serie de atenciones especiales. Así que los congresistas lo que tienen que hacer es no descuidar su trabajo. Y en relación a la situación que vive el mandatario Martín Vizcarra, le pidió que no decaiga ante nada, por la situación política empeorará. El presidente le espera todavía muchas semanas y un cierre de año muy complejo y complicado. Va a tener que tener mucha calma, mucha tranquilidad. Y yo le pido a la población que respaldemos al presidente de la República con mucha serenidad y con mucha tranquilidad. Es la recomendación que yo haría a la población y el presidente Martín Vizcarra tiene que seguir actuando bajo los estamentos que lo viene haciendo ahora, respetando la Constitución y dándole autonomía a los poderes judiciales. Jorge Mendiola participó por primera vez como candidato a la alcaldía de Trujillo por el partido Somes Perú. Sin embargo, dice, no se alejará del todo del panorama político. Gracias. Gracias.